Muy bien, Verónica. Con el tema de la vialidad, hay algunos prefectos, alcaldes que están ya pidiendo la descentralización de las vías. Vemos que en nuestra provincia lo que es la vialidad no ha sido oportunamente atendida, pues no. Han venido funcionarios, coordinadores zonales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, hasta el propio ministro de Obras Públicas a decir, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero a la final no llegan los recursos económicos de manera oportuna. ¿Cómo usted piensa dar una solución para este tema? Mire, como Azuaya, Juan Antonio, tengo una gran responsabilidad. Azuay ha sido una de las provincias más olvidadas en el tema vial, y me consta. Por lo cual, esta carga que llevo de responsabilidad en mí es porque hemos tenido muchos cuencanos y azuayos en el poder que no han hecho nada por eso. Y esa en realidad es una deuda pendiente que tenemos con los cuencanos. Es de poder descentralizar, no solamente el tema vial, sino en realidad que devuelvan a Cuenca y a la provincia de la Azuay lo que también nosotros aportamos a una caja fiscal. Por lo cual, nosotros tenemos que mirar el destrave que se tiene que hacer. Esto es ley, ¿sí? Y esto no se va a poder hacer en un año, cinco meses, con una asamblea que sin duda alguna no va a estar tan afín, ¿sí? En el tema de descentralizar un país y sobre todo el tema vial. Lo que nosotros tenemos que hacer y como propuesta están los decretos ejecutivos de ley, que esos son más rápidos, inmediatos, son herramientas que nos da la Constitución, pero muy claramente, ¿para qué? Para invertir en la vialidad. E incluso buscar la cooperación que nosotros tenemos internacional, que están ahí, porque son fondos que tenemos nosotros desde la parte internacional, incluso no pagos, ¿sí? Para no devolverlos, para que los ecuatorianos tengan claro. ¿Y por qué razón entonces no este gobierno, como los anteriores, no han podido tener una caja de fondo común para lo que es vialidad? Y sobre todo, sabiendo que nosotros estamos viviendo ya una tormenta del niño, un fenómeno del niño que está completamente abatiendo al Ecuador. ¿Dónde están entonces los recursos de emergencia que se supone que nosotros tenemos que en economía, ¿sí? Dentro del gobierno central deben estar listos para contingente en este momento más que nunca. A la soy hay que destrabarlo, al austroecuatoriano. Queridos amigos, yo vengo viajando por tierra, desde Esmeraldas hasta Macarán. Y créanme que sin duda alguna el devastamiento del Ecuador es terrible en el tema vial. ¿Cómo podemos vivir así? La productividad está golpeada completamente en el Ecuador y en el austro ni se diga. Entonces, hay un trabajo grande por hacer y se lo va a hacer. Gracias. Gracias.